ARTISTAS INTERNACIONALES ARTISTAS INTERNACIONALES ARTISTAS INTERNACIONALES ARTISTAS INTERNACIONALES los fuimos a buscar ¿querían grandes figuras? las tenemos hoy con nosotros ¿cómo andas? muy bien, hola, ¿cómo están? hola, hola, ¿cómo estás? acá son dos ah, ¿sí? no, acá no son dos acá ah, bueno ¿quién es esa señora? no, no lo sé es mi mamá no, es que está traiendo el libro ah, ahí está el libro es un libro hermoso recorre toda la vida tiene unas fotos la verdad que lo recomendamos un montón estamos hablando de la historia de Wendy Zulka yo me enteré de cosas que no sabía ¿sí? ¿como qué cosas? no, esto que dice acá leí esta parte nada más todavía no lo leí entero no, tienes que leerlo, sí, sí, claro sí, pero no lo voy a leer ahora la verdadera historia muchos creemos que todo lo que nos sucede es un verdadero drama y a menudo culpamos a alguien más incluso a la vida misma pero la vida bueno, es una historia de vida, es superación ¿qué música te gusta? más allá de la música que vos hacés ahora soy una nueva etapa, estoy un poquito más pop he hecho covers de Madonna de Marisa Like a Virgin ¿como? Like a Virgin hace mucho que no tiene relaciones sexuales Madonna pasa mucho tiempo y está con un hombre hace el amor con un hombre pero bueno, la falta de costumbre la falta de hábito hizo que por ahí ¿te parezco lindo? sí, claro, sí, sí sí, vos también ah, muchas gracias no, de nada por lo que te digo la verdad yo soy el requete perceptivo y me pareció que había una onda infinita entre nosotros dos no, no, no porque no me pasa muy seguido me pasó con Lali Espósito ah, con Lali me encanta Lali a mí también y ahora vamos a ir a comprar unos zapatos a una zapatería que queda acá a la vuelta ¿verdad? ah, sí, sí, sí para alcanzarte un poco para alcanzarme un poquito y poder dar ese tan ansiado beso ¿qué? yo no habría ningún ánimo que es el primer momento que le tuvimos ganas de darnos, ¿verdad? estamos en una prestigiosa zapatería porteña junto a Wendy Zulka un artista internacional que viene pisando fuerte hola hola ¿te muestras que entremos con unas cámaras? no ¿te gustan estos? ¿cómo? ¿estos zapatos te gustan? eh, sí, más o menos, sí ¿más o menos? más o menos conseguimos el par de zapatos indicados para esta cenicienta de la canción peruana ¿cómo andás? Martín de famoso queríamos saber si a la marca le convenía que Wendy use los zapatos pero no trajimos plata las podemos llevar así de onda a... ¿qué sabe hacer? cerveza, cerveza quiero tomar cerveza cerveza, cerveza quiero tomar cerveza porque ya bastante sufro en la vida perdón si me marché mi amor quiero tomar cerveza con vos ella los quería comprar ella los quería comprar pero la fama pudo más y los zapatos se los regalaron pasamos una tarde hermosa pero hay una pregunta fuerte que como periodista tengo que hacer ¿es verdad que Wendy todavía no se dio su primer beso? no creo que soy la persona indicada para conquistar el corazón de Wendy no yo no 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 Lidia la mamá de Wendy Zulka y Wendy Zulka te quiero mucho ella no no esa